Voy pa' Rocío, que yo me voy pa' Rocío, que me critique quien quiera, que yo me voy pa' Rocío, que me critique quien quiera, que yo me voy pa' Rocío, que yo me voy pa' Rocío. Que aunque mi abuelo muriera, y es lo que siempre ha querido Y por mucho que me duela, se lo tengo prometido Y aunque diga la mala lengua, que yo no quiero a mi abuelo Porque su luto no llevo, pero tú sabes rocío Que el luto se lleva dentro ¡Gracias!